Bueno, pues finaliza una nueva edición de la Levante Cup. Han sido muchísimos los equipos que han pasado por aquí durante diferentes fines de semana. Estamos con Javi Mende y con Pachi Montiel, el alma mater, el corazón de esta Levante Cup. Pachi, ¿qué evaluación se puede hacer de 10 años de Levante Cup? Bueno, la verdad que ya se nota, se nota que son 10 años, ya van pasando, ya van pesando, pasando y pesando. Pero bueno, al final ya está, he hecho el fin de semana, he currado mucho, gente que tenemos aquí currando mucho, para los alfinadores y bueno, al final son rutinas, se va creando rutinas de trabajo, de madrugar, descansar poco. Pero bueno, al final por la ilusión de los niños y por este domingo que se vive aquí, esto no tiene precio. Al final es lo que te queda en la retina, es lo que se vive aquí, ellos salen aquí a jugar con el campo lleno y el calcio futbolista sabe lo que es jugar con un campo lleno y con el ambiente que se forma y esto para ellos es una experiencia bestial, brutal. Javi, una vez más las mejores canteras de España, ¿no? Pues sí, nosotros intentamos, ya te digo, dentro de las posibilidades que tenemos, pues intentar traer las mejores canteras posibles para que los niños en este fin de semana que les toque jugar pues se sientan como profesionales y puedan decir el día de mañana que han jugado contra X equipos que ya están, que han jugado contra ellos, se pueden hacer sus fotos y que quieran o no. De aquí ya han salido 13 niños que tengamos nosotros vistos, han salido 13 niños que se han llevado para equipos de primera división. Grandes canteras, como decimos, equipos como el Barcelona, como el Atlético de Madrid, como el Málaga, como el Sevilla. Un trabajo que durante todo el año, ¿no? No solo en esas semanas que se está aquí en la provincia. No, no, esto ahora nosotros desconectamos y a partir de septiembre o así, pues cuando ya se empieza, empezamos a mover todo para el año siguiente. Pachi, un equipo de 50 personas, la verdad es que el conjunto es lo que hace el éxito, ¿no? Está claro, esto al final se ha generado un vínculo entre todos, se ha formado una familia y por eso funciona, no hay ningún secreto. Al final es que todos remamos para el mismo sitio, la gente son como hermanos nuestros, todos nos llevamos espectáculos. Pero ya te digo, me emociono porque es verdad, sin ellos no se puede hacer y desde aquí me verán mañana, me verán mañana allí en el lunes de este deporte que hacéis allí. Me verán mañana, se reirán de mí, pero es verdad que sin ellos es imposible y reman todos por el mismo lado y vamos siempre todos por el mismo lado. Y esa es la clave, clave, clave nuestra, la clave, la clave de estar aquí de año y al mismo ritmo y cada vez más y más y más y más son esta gente que viene aquí a echar una mano. Eso es clave y bueno, qué te voy a decir de ti, de Comarca, que siempre está apoyándonos y bueno, nada, un saludo para todo el equipo, para ti y nada, que a ver si nos da la gasolina para el año que viene. ¿Cómo se puede mejorar? ¿Se puede mejorar? Sí, siempre, siempre. Bueno, siempre, siempre se puede mejorar, pero bueno, dentro de nuestras posibilidades que tenemos, pues nosotros lo intentamos hacer lo mejor posible. No se olviden la gente que nosotros somos lo que ves aquí, entonces pues nosotros llegamos hasta donde llegamos y le ponemos el corazón y hasta donde nos da, hasta donde nos da y hasta donde nos dejan, que muchas veces tampoco nos dejan. Pues enhorabuena, chavales, y a disfrutar. Muchas gracias, gracias, muchas gracias.